Andando en la vida sin ver nada Andando en la vida sin ver nada Vienen de debajo pero no batallan No me digan nada, solo tiran labia Andando en la vida sin ver nada Andando en la vida sin ver nada Y voy, ando de la vida sin pedirle nada Cada quien sabe lo que en el mora carga Vienen desde abajo pero no batallan, no me digan nada, solo tiran la vía Quieren mis zapatos pero no les queda Talento lo miden por feria, feria tengo pa' comprarme lo que quiera Y si me andan coltando es porque ando en la quema Nadie me regaló nada de lo que yo tengo Esos que andan conmigo no se andan con cuentos Y en hoy diamante están mis carros nuevos Y siendo pagados porque ando en el ruedo Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no me compara Una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quita amistad Pero firme no hay de otra y puro pa' delante Que la cosa está que arde Y aquí no perdona a nadie Para mí lo más bonito en la vida es mi familia Disfruto tanto estar jugando con mi niña Mi niño es bonito y sé que va a ser grande Porque le aprendí bastante a mis padres Yo de niño no tenía ni pa' comprar carritos Me los prestaba marcos pa' jugar poquito Ahora a mi hijo le compré bastantes Tiene muchos juguetes y no tiene hambre Yo me compré la hamburguita y también Ferrari Estamos construyendo las casas grandes No estoy de presumido solo es pa' informarles Que busquen tus sueños que pueden lograr ese Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no comparen Una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quita amistad Paso firme no hay de otra y puro pa' delante Que la cosa está que arde Y aquí no perdona a nadie Vamos aclarando muchas cosas Y aquí no perdona a nadie Y aquí no perdona a nadie Quien lo iba a pensar Donde creces, donde ahora vengo a controlar No soy pirata, a mi no me gusta robar Soy grosero y así me pueden llamar El apodo quedó Y el 50 y el K me mamán con el rost Bien pendientes de la super 22 Yo soy quien manda, quien la sánchez Que trae la batuta el power Esta será su mayor De pobre salí Con los de arriba Traigo un charlón aquí Organización no utilice pa' subir Es la palabra clave para superar Ahorita vengo es muy largo mi alcance Soy muy joven pero ya tengo mi parte Si alguien mueve un gramo Si alguien mueve un gramo Soy el primero en enterarse Puspar el señor Pa' agarrar vuelos lo mira Forgando un gong Un aztecate es cuando está muy duro el sol Porque en la roca se amerita la ocasión Seguido me ven Cuido los puestos yo mismo pa' que estén bien Cuidando el terreno pa' poderlo abastecer Largas y corretas Mis plebadas se les mira por Tijuana En mi teléfono Aquí es donde estoy Me falta mucho pero para arriba voy Todo su tiempo a mí se me acomodó En la guantera traigo un nado y respinga Todo TJ conozco desnudo Y los malagros no se quita Somos de los buenos pero malos Y en las anchas nos ubican Cuspar el señor Pa' agarrar vuelos lo mira Forgando un gong He is making music Fasaki Fasaki Una noche oscura muy inesperada Como irán al panteón se aproximaba Hay descanso una persona importante Para un jefe de la mafia Que hoy es uno de los grandes Veinticuatro fechas ya muy mencionadas No sé a qué horas pero fue en la madrugada El equipo táctico estaba reunido Cuando se escucha por radio nos cayeron los guachitos No se asusten todos a sus posiciones Si se acercan lo que sobra son cargadores Con sus rifles y granadas bien al tiro No deberían hacer los garras si no hay estadidad del sitio Al ver peligro el jefe sube a la brindada Con el respaldo de todos sus guardaespaldas Otros corriendo y entre el monte se fugaron Esquivando los disparos que les tiraba a los guachos Rifles pistolas de acendal de comisario Todas las broncas le echaron a un muchacho Nuestro es el jefe y sus escoltas se marchaban Al muchacho que agarraron entre varios lo golpeaban A ver muchacho dinos quién es el de enfrente Yo no sé nada se los juro mi teniente Están mintiendo quiénes son los que se fueron Más sorpresa pa' los guachos Que el muchacho era un florero La fuga del jefe Y una vez más en la historia de esta vida Se fue el jefe que andas pasando la línea Y aquellos guachos que cayeron aquel día Quieren aprender al jefe Ya ni busquenlo en China El plug Run to cookie la neta me da igual Con que me haga reír y el día bien pasar El plug para toda la gente de la ciudad Roleteando me la paso Nunca hay que descuidar Por Ipi y me han de mirar en la acuaria Con la ticachón en el mota 5.0 Se va por las calles carrerar Y las marcas En las calles se anda dejando con la niña Está chillando y el loma está por todos lados Bien viajados Por el calabaco hay una madre competente en la casa Esperando, deseando que regresen con cuidado Se han que cesar un balazo que se escucha Cada rato cerra los madranos en la calle Erradicando Six pavos donde yo siempre ando Chepen siempre me la paso Pregúntale a tus amigos Que si traigo Cartuchitos de guachitos Cortes y las otitas Lo que lo ocupen yo lo encarigo Mi ves y coser uno Con camisa blanca no importa Si se me mancha la ropa Siempre la cargo Fue que es el estilo Que a mi me enseñaron De chaval Cookies cargo Yo en los fratos Y te pone bien tumbado Por eso que muchas mil han comprado Ellos porque mis pacas Están multiplicando No le falta nada A mi familia Me la rifo cada día ¿Quién diría que este niño Crecería? Cuando le echó los vagones Pa' lo alto Todos los viejos pobres Lo maduraron Y lo crearon Todo lo que sabe Moverse para meter Lo que se le desligas Eso pa' que lo va tronando Y va gastando Los lucas que ahora le fascinan Si su cuchillo y vito En los zapatitos Tres cincuenta Educha Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta I was going to say, I'm going to put a little bit on this one. I'm going to let me get it. I'm going to bring it back. I'm going to bring it back. I'm your biggest fan. Please. Oh, God. I'm going to let you. This is some courage. I'm going to let you. Y te fuiste muy triste. Quedó muy bien. El jacal donde el amor nos dimos. Está tan solito. Desde que ya no te ves. Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar. Por no verte se fue marchitando, se fue secando, igual que mi corazón. Ya no vendrás. Ni tus recuerdos me parecían. ¿Dónde voy? Sofra el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Tres caretas ya van que te mando, ni de ellas no tengo aún su contestación. Será porque no te causas. Será porque no te causas ninguna preocupación. Ya no vendrás y tu recuerdo me parecía donde voy. Sofra el mirar que hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses.